Sí, el episodio es insólito, singular, hasta puede ser risueño, si uno escucha el video de esta persona que lo filmó, en donde le pone un humor particular, ¿no? Lo cierto es que, como mínimo, fue llamativa esta situación. Claro, fue durante el fin de semana, el animal en principio lo robaron de una vivienda allí cercana, logró escaparse y terminó cansado allí en las inmediaciones de jefatura, por eso lo pueden ver y lo grabaron aquellas personas que estaban en la vereda enfrente durante el fin de semana, cuando el animal salía solito por sus propios medios. Estaba deambulando ahí por la sede en donde funciona la jefatura de la policía de la provincia, porque su dueño original justamente vive ahí en el barrio. Pero vamos a hacer contacto con Gaby Peralta, que está justamente con los dueños del chancho. Sí, ¿cómo se llama Gaby, el animal? Ramón se llama, y lo tienen desde hace 7 años. Es casi la mascota, ¿no? En este momento pesa unos 400 kilos. Sí, exacto, es la mascota de la familia hasta tal punto que recién me contaban que hasta hace 3 años dormía en la cama e incluso hasta hace muy poco tiempo salía a pasear con su dueño con una especie de correa, podríamos denominarlo así, por todo el barrio. Es por eso que en el barrio Santa Teresita todos lo conocen a Ramón y están todos expectantes rogando que sea devuelto a su familia y a su barrio. ¿Por qué llegó a deambular hasta la zona de jefatura? En principio porque habrían intentado robarlo, llegaron con vehículos y con la clara intención de llevárselo, no pudieron evidentemente subirlo al vehículo en cuestión y finalmente él quedó liberado para moverse por la zona como quisiera. Y claro, terminó en jefatura, deambulando por allí, pero antes lo hizo por todo el barrio. ¿Cuándo se enteran los propietarios de lo ocurrido? Cuando ya habían pasado unas 12 horas, estuvieron sin saber nada de Ramón. En principio, ¿qué es lo primero que advertiste, Eva? Bueno, al llegar del trabajo, buenas noches, al llegar del trabajo me doy cuenta que el lugar donde él está me habían reventado el candado, me habían abierto la puerta y que Ramón no estaba. Y la desesperación de empezar a preguntarle a los vecinos si lo habían visto. Como habían pasado tantas horas, los vecinos, yo tengo, hay un grupo de WhatsApp de acá, de Santa Teresita, mandamos un mensaje y la gente de otros lugares me empezó a mandar fotos de Ramón, que yo no podía creer que lo veía. Nosotros estamos en Fragata Sarmiento y Ramón estaba en Uriburu, en Francia, en jefatura. Bueno, la de jefatura lo recibí anoche al video, que me enteraba que se hizo viral, no sabía que mi chancho había llegado hasta allá. Y bueno, al ver eso, la verdad que nos produjo unos nervios terribles, porque él más allá de, como vos explicaste, nosotros lo sacamos a pasear con una correa. Él está acostumbrado al paseo como un perro. El que ha tenido sabe lo que es un chancho. Y al verlo tan lejos solo, que ustedes lo pueden ver en el video, que él va pastando, él no molesta, es alguien más en la calle. Nos produjo unos nervios terribles hasta que, bueno, a la noche del sábado lo pudimos localizar. Te imagino con tu celular y un GPS viendo en distintos puntos de la ciudad donde estaba Ramón. ¿Es así? Sí, tal cual, así, atando cabos de dónde podría estar. Sabíamos que estaba en la zona, pero ya suelo pensar que él había cruzado Uriburu, que es una avenida importante. Y ahí nos entró el miedo, porque al ser un animal tan grande puede producir un choque, puede pasar cualquier cosa. Por suerte no pasó nada, a Ramón lo pudimos localizar. Tarde, para nuestros corazones, que estaban a mil, lo localizamos. Y bueno, ahora estamos tras el papelerío para que lo devuelvan. Ramón, les cuento, se cría con unos nueve perros que también pertenecen a esta familia. Y la verdad es que la historia es muy linda, porque podríamos escribir ya a esta altura el libro de vida de Ramón. Ha pasado por mucho y hasta el momento ha sobrevivido a todo. En principio, ¿cómo llega a manos de ustedes, Ramón? Nosotros rescatamos a Ramón. Ramón nació en diciembre, el 5 de diciembre, y estaba predestinado a las fiestas. Entonces, él todos los diciembre, pobrecito, cumple los años, que los cumple ahora, este año cumple siete. Y se convirtió en la mascota que yo te explicaba, que nosotros somos una murga acá del barrio Santa Teresita. Se convirtió en la murga. Nosotros tocábamos el chancho a las corridas, entre los instrumentos. Y de ahí nos empezamos a, digamos, a hacerlo parte de la familia. Parte de la familia y tiene mucho sentimiento puesto en Ramón, me imagino. ¿Cómo es Ramón? No, Ramón es único. Por eso nos duele tanto el miedo que teníamos nosotros que le pasara algo a Ramón. Que me lo podrían haber matado. Viste, vos en ese momento pensás cualquier cosa. Es uno más de la familia. Nosotros se compra el alimento para los perros y la bolsa de Ramón, porque él come balanceado también. Toma una vez por semana tres litros de leche. Lo hacemos en una botella. Él toma, tira el piquito, toma. Es uno más de la familia. No nos puede faltar. No porque ya es parte de nosotros. Es parte del barrio. El barrio me conoce, sabe que yo tengo el chancho. Hay vecinos que se acercan y me traen pan para la fiesta, que está el recorte del pan. Me traen el recorte del pan, me traen verdura, cosas para regalarle a él. Ya lo conocen. ¿Cómo se manifiesta él emocionalmente, podríamos decir, con ustedes? Él se manifiesta más que nada con mi marido. Porque mi marido siempre lo tuvo UPA. Hay fotos que siempre lo tuvo UPA. Las vimos, Gabriela. Entonces, él hasta el día de hoy quiere que lo alce. Entonces, se tiene que sentar en el suelo, se le sube encima. Imagínate lo que es. Una heladeraza que se te tira encima. 400 kilos, dijiste, Gaby, ¿no? Yo te lo puedo explicar, que él hace a él y lo empuja. Y esa es una manera de manifestarse. Pero aparte los ojitos. Te das cuenta. Sí, 400 kilos, tira Ramón. Y como verán, es fundamental en esta familia que te hablan de él como un hijo más, podríamos decir. Te lo describen con sus características, su forma de vida, su alimentación, cómo se ocupan y hasta cómo lo sacan a pasear. Mirá, ahí estamos viendo las imágenes y las fotos de las que te hablaba ella, de su marido con el chancho en el patio. Incluso lo tiene UPA en algún momento. Los chicos de la casa también. No es normal, pero bueno, evidentemente está mascotizado. Lejos de tener fines comestibles el chancho, como uno a lo mejor podía suponer en un principio. No, es parte de la familia, una mascota, sin lugar a dudas. En esta familia, Gaby, no hay ninguna duda que es la mascota. Pero, ¿qué entiende Eva? Que lo han querido robar para comerlo, ¿no? Aparentemente. La verdad que las presunciones son muchas. Está claro que lo quisieron robar. En principio porque se menciona una camioneta que aprovechó el momento de la tormenta del sábado para llegar hasta aquí, romper el candado de ingreso y acceder al único sitio donde está Ramón. No hay mucho más. Pues hay nueve perros, es decir, hay otros animales que se podrían haber defendido en caso de que intentaran ingresar a la vivienda. Tenían una intencionalidad. Por algún motivo, alguno presupone el peso, no lograron su cometido. Y Ramón quedó suelto y sin saber hacia dónde ir en una situación totalmente inesperada, incluso para el animal. ¿Ustedes qué presuponen que quisieron hacer con Ramón? Y yo creo que, primero creo que se han dado cuenta de los horarios nuestros de trabajo, porque en el momento que vinieron no había nadie en la casa. Y segundo, yo calculo que los que se les hice patrero me lo habrán querido llevar para afainarlo o algo de eso. Bueno, pero agradezco que fue a buscar ayuda de jefatura. O sea, bien, muy inteligente, como te darás cuenta. Pero bueno, gracias a Dios no podemos reír, me puedo quedar tranquila a saber que está bien. Y hasta que no recibí la noticia de que él estaba sano, que estaba bien, no. No se pudo soltar ese aire tranquilizador. Pero bueno, ahora estamos tranquilos a la espera, a ver que nos diga los pasos que tenemos que seguir para poder volverlo a traer a casa. ¿Y qué les decís, justamente, a los que dicen, bueno, tenés un chancho de mascota? ¿Qué le digo? Que hay que ocuparse. Es una mascota, así como somos responsables de los perros. Y no estoy hablando de perros violentos, estoy hablando de los perros en sí, ¿no? Es una mascota, yo soy responsable. Me siento responsable que a él no le falte su comida, su agua, su lugar, su techo, se lo baña. O sea, no es que yo lo traigo para que él sufra. O sea, no, de hecho lo salvamos, para mí, yo lo siento que lo salvamos, ¿no? Y hemos buscado lugares para llevarlo, hemos buscado campos donde dejarlo, pero no era lindo el espacio que me daban. Era muy reducido y él necesita su espacio porque él hasta se para, o sea, es un chancho grande, pero se para, se para sobre el tapial. Entonces, no, preferimos quedarlo, bueno, si nos gusta hay que cuidarlo. ¿Vos querés lo mejor para Ramón? Yo quiero que él esté bien, yo quiero que no le pase nada, quiero que no lo hieran porque no es un animal malo. Es muy, está muy domesticado Ramón, o sea, te reconoce por el, se reconoce por el nombre, le gusta comer tomates, no, o sea, no sé si yo, le gustan las facturas, las masitas, pero no le den acelgas, zanahorias, esas cosas que no te las va a comer, pero por el tomate se vuelve loco. Y por la leche. Ustedes la escuchan a Eva y ella como habla de Ramón, es como que conoce todas. Es doméstico total, Gaby, claro. Sí, 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 ella te describe que le gusta, que no le gusta, como un niño más, podríamos decir. Yo me imaginaba mientras iba relatando, bueno, acerca de la vida de Ramón y todo, esta es una pregunta bastante personal a Eva, pero ¿son vegetarianos, por ejemplo, en la casa de ella? Porque todos sabemos, ¿no?, que el cerdo es un animal que se come, y uno por ahí tenerlo en su casa, que sea doméstico, digo, ¿cuál es la relación de ellos con la alimentación de animales? A ver, bueno, quieren hacerte preguntas desde el piso, te voy a hacer mi retorno, le voy a seguir mi retorno así le pueden preguntar ustedes, pero entiendo que no. A ver, en principio me pregunta Belén Salvañá si ustedes son vegetarianos. No, 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 vegetarianos no, justamente no. Pero Ramón no se toca, nunca tuvo ese fin. No, jamás, mirá, mirá lo que te digo, nosotros todas las fiestas, todas las navidades, nos sacamos una foto con él y nuestro eslogan es, muchos lo tienen en la mesa, nosotros lo tenemos en el corazón, está con nosotros él. No, nunca fue la intención ni que a él le pasara algo, ni de venderlo, ni nada. Fue puro amor, desde un primer momento que lo quisieron rescatar. Y vos sabés que se ven las muestras de afecto. Yo nunca pensé que un chancho podría demostrar persona por los humanos. La verdad que lo estoy viendo y la gente que los conoce a usted dice que es notorio, porque un perro por ahí vemos, o un gato a veces que son mazariscos, los gatos vemos demostraciones de afecto, pero acá un chancho yo no lo esperaba al menos y se nota que Ramón los quiere a ustedes. No, Ramón nos reconoce, vos los llamás, yo le digo el nombre de mi hijo, él sabe que cuando le digo el nombre de mi hijo es porque viene la comida. No, no, mi marido le reconoce la voz cuando está viniendo. Es más, les voy a decir, él reconoce la chata que trae el alimento. Entonces ya sabe que traen el alimento y les hace un ruido, bueno, muy especial. Los espera. Y la gente ya también lo conoce. Hay mucha gente que lo conoce a Ramón y, o sea, tengo de testigos, muchos testigos, es que Ramón es nuestro, porque eso también lo tuve que hacer demostrar que era nuestro, que no es que yo me lo quería quedar. De hecho, lo vimos, mi marido entró al corral y ahí se dieron cuenta que sí, porque parecía que lloraba Ramón, porque estaba muy triste, así, no estaba comiendo. Bueno, la expectativa de vida de los cerdos, dicen así, bien cuidados, como lo tienen a ustedes a Ramón, es entre 12, 15 años y hasta puede ser un poco más también. Le queda larga vida a Ramón. Así que larga, larga vida para que siga acompañándolos esta mascota que no es habitual, que sea una mascota doméstica, pero que bueno, tanto se aprecian ustedes a él como él a ustedes, ¿no? Exactamente. Bueno, ojalá puedan recuperarlo entonces. No, ojalá. Nosotros decimos que es nuestro adolescente, porque tiene 7 años y sabemos que más o menos hasta los 15 lo vamos a tener si Dios quiere. Y se lo cuida mucho, se lo quiere y duele la ausencia. Más de uno me va a saber entender. Y claro, y todo el barrio también, eso lo queremos decir, porque vimos la vecinal Santa Teresita mandando mensajes porque quieren saber cómo está Ramón, si se lo van a devolver. Están todos pendientes, están muy emocionadas también, Eva, porque la verdad que están todos pendientes de eso, casi que es un reclamo, te diría, barrialle a esta altura, no solamente de una familia. Bueno, mañana esperamos la foto entonces, ¿eh? Cuando tenga la familia nuevamente a Ramón ahí entre ustedes, esperamos la foto, así la compartimos. Gracias, Eva, gracias, Gaby. ¿Nos reencontramos? Gracias. Así es, hasta pronto. Hasta luego.